Cuando tú me toca, 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 toca Hola amigos de los 40, ¿cómo están? Soy Tini y Vi, ahí que estuvieron haciendo varios intentos para hacer la coreografía de Fresa Tuvieron varios intentos fallidos ¿Cómo es? Cuando tú me toca, 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 toca Sí, te lo juro Cuando tú me toca, 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 toca Estoy charlando de hacer un tutorial ¿Cómo es la coreo? Vamos a arrancar Roberto, ¿usted me quiere acompañar? No quiero, pero lo obligo Es muy fácil Esta mano va acá Y la izquierda va en la cintura, ¿sí? Cuando tú me toca Y después toca Cuando tú me toca Cuando tú... Este es fácil, toca Dale Cuando tú me toca La derecha va al hombro Y la izquierda va acá a la cintura Así, vamos Cuando tú me toca Toca Y ahora hace como un doble T Toca Uf, ya estoy ¿Sí? Va Cuando tú me toca 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 Y te acaricias la cara Toca ¿Sí? Cuando tú me toca Toca, toca, toca Como me... Y después ya va a ser... Acá se complica Pero... Estuvo perfecto Así se ve solo y se ve bien ¿Sí? Cuando tú me toca Toca, toca, toca Como me provoca Boca, boca, boca ¿Cuándo? Este es más difícil ¿Cuándo? Tú Me besa Bueno, espero que lo hayan disfrutado Y quiero verlos saber Haciéndolo A ver si se lo aprendieron Los quiero mucho Yeah, 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 yeah Cuando tú me toca Toca, toca, toca Como me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa No, 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 no No, no, no